1 de Pepito, 1 de Pepito Toda la familia reunida y con el notario para ver los Pepito Y ya, total, abre la primer carta Y ya, pues dejó los pide las peticiones Y ya dice, mamá, pues como primer petición Quiero que después de muerto me hagan la circuncicidad Y ahí está, pues fue lo que pidió Y ya está toda la familia, ¿no? Y le están acá haciendo el pedo Pepito Corona, petrella, pendejo La segunda petición dice, después de que me hayan hecho la circuncisión Que se abra la siguiente carta Pues ya abren la siguiente carta Y ya dice, ya ven cabrones, después de muerto me la siguen pelando ¡Jajaja! ¡Está bueno! ¡Yay! ¡Mira desconectado! ¡Mira despuelita! ¡Mira despuelita! Vale, tanto... ¿Qué? ¿Yup?